Bueno, quería hacerme Luke Poirot, pero es que es imposible conseguir el bigotazo de Kenneth Branagh. Buenos días de cine, hoy os traigo la review de Asesinato en el Orient Express. Remake de la película de 1974 y a la vez adaptación de la novela de Agatha Christie. La trama se centra en un tren donde hay un asesinato. Cualquiera puede ser el asesino y solo lo puede resolver el detective Hercule Poirot. Si oís que tengo una voz nasal, no es que esté imitando a Poirot, es que estoy resfriado. Aunque por otro lado podría ser toda la crítica así. Pero no, 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 vamos a empezar por lo bueno. O mejor dicho, lo único rescatable, y es Kenneth Branagh. Tanto en su interpretación como en su manera de dirigir. A ver, que su interpretación tampoco es magnífica, pero bueno, es curiosa. Y yo creo que él es un gran director. Y es que podemos ver su buena mano técnica en películas como Thor o Cinderella. Y aquí también demuestra que no se le da nada mal. La ambientación también me gusta, la fotografía y los colores son muy agradables. Pero ya está, vamos a por los puntos negativos. Para empezar, la intro engaña. Los primeros minutos sirven para presentar al personaje de Poirot y establecer el tono de la película. Y es un tono bastante familiar, entretenido, con comedia. Es muy Sherlock, como si fuese producida por Disney. Pero esto es solo la introducción. Luego el tono ya no vuelve a ser el mismo. Y el personaje de Poirot también cambia a peor. No entiendo de qué sirven estos primeros minutos si luego la película cambia completamente. Y hablando de engañar, el tono tampoco tiene nada que ver con el del tráiler. Pero es que en serio, ¿por qué pusieron esa música? ¿Por qué? Es que no tienen nada que ver. Y bueno, efectivamente, Johnny Depp aún no está en la cárcel. Sigue libre y hace películas. Yo que soy iluso, por las imágenes promocionales pensaba que interpretaría a un personaje normal. Y no a un payaso como suele hacer. ¡Je! Me equivoqué. Es que en una de las primeras escenas se toma una pastilla y la cara que pone es algo así. Se la toma y hace... Y acaba haciendo de Jack Sparrow otra vez. Y es que cuando tiene una conversación normal ya se le nota voz de borracho. A ver, ¿qué más hay en el cast? Daisy Ridley. Solo la había visto en una película, en Star Wars. Y allí me pareció muy buena. Yo pensaba que era una muy buena actriz. Pero es que en esta película no demasiado. Y así sigue siendo una de las mejores actrices junto a Michelle Pfeiffer. Y es que me sorprende que hay un buen cast, pero casi ningún actor lo hace bien. No sé si es que estaban incómodos por estar cerca de Johnny Depp. Y es que aparte de Poirot, todos los personajes quedan en un segundo plano. No te quedas ni con sus nombres, ni con sus personalidades. No están bien presentados ni desarrollados. Entonces, ¿cuál es la gracia de la investigación? Me gusta que el espectador pueda ser detective también. Que pueda juzgar y tener su opinión sobre quién puede ser el asesino. Pero es que estos personajes parecen más de decoración. Por favor, que la historia no es nueva. Que hay un libro. Que hay decenas de adaptaciones. Se podrían haber inspirado un poco en eso. Y además que la resolución se la sacan un poco de la manga, sale de la nada. La veo muy apresurada. A mí me gustan las películas donde hay que resolver un asesinato. Me gusta, por ejemplo, cuando Sherlock encuentra a un asesino. Y luego, cuando vuelves a ver el capítulo, te das cuenta de que te muestran todas las pistas. Que las piezas encajan. Aquí tú puedes ver el asesinato en el Orient Express a 50 veces. Y no verás ninguna pista. Entonces, no me gusta porque no me siento parte de la investigación. Es como, ah, ya está. ¿Esta persona es la asesina? Pues vale. Definitivamente debería haber sido más larga la película. Y haberse currado más los diálogos y los personajes. Como ya he dicho, visualmente mola. La fotografía es maravillosa, los colores muy vistosos, pero los efectos visuales son terribles. No tanto como los de Justice League, pero los cromas están muy mal hechos y los exteriores parecen de videojuego. Y es que además, en general, le han querido dar un aspecto más épico y le han metido escenas de acción también en una historia que no lo necesitaba. Lo que necesitaba era un misterio, buenos actores y buenos diálogos. Y han confirmado una secuela, un spin-off, Muerte en el Nilo. Y aunque esta película no me ha gustado, pues estoy a favor de esta secuela. Ya que no repetirá ningún actor, solamente Kenneth Branagh, si acepta. Y quiero creer que los guionistas van a aprender de estos errores. Y aunque no me gusta comparar, aprovecho para recomendar la película Asesinato en el Orient Express de 1974. Una historia y una ambientación muy bien logradas. Y el cast se come al del remake. Estamos hablando de Albert Finney, Lauren Bacall, Ingrid Berman, Jacqueline Bissett, Anthony Perkins, Sean Connery. Vamos, unas leyendas del cine. Por eso le pongo a Asesinato en el Orient Express dos estrellas. ¿Estáis de acuerdo? Dad vuestra opinión en los comentarios. Tratado el botón de like y suscribíos. Nos vemos en el otro lado. Esta es una adaptación que me gustaría ver. Esto me da para una novela. La voy a llamar Asesinato en el Tutututu Express.